No es el único suceso ocurrido en las últimas horas. En Acañiza un hombre de 62 años falleció a última hora de la noche de ayer de una pedrada que presuntamente le dio su vecina, una joven de 32 años. De madrugada el novio de la acusada se quitó la vida en su casa. Ocurrió en la parroquia de Luneda y según fuentes municipales todo comenzó por una disputa entre el fallecido y su supuesta agresora. La víctima le dio con el bastón en el coche y ella le arrojó una piedra matándolo pocos minutos después como consecuencia del golpe. El vecindario está consternado aunque era sabida la mala relación entre la familia del fallecido y de la acusada.